Y mirad quien tenemos aquí Voy a hacer un bol de espinacas, sweet potatoes Hemos dicho nada de nuestros regalos de rey Me da coraje tío, porque nos trae desde allí el platito Venga Gigi, tu primer paseo No sé por qué lo haya hecho yo, pero Pau, ¿cómo estaba? Un plato en Instagram, un plato en la vida real ¿Quién se va de paseo hoy? ¿Eh? ¿Quién se va de paseo? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es el gran día, hoy es sábado, ¿qué día, Pau? 10 de enero, no, 12 12 de enero, porque ayer hizo dos meses de mi cumplea 12 de enero y hoy esta niña va a pasear por primera vez en la calle Dile que sí, Gigi, le voy a pasear en la calle Y nada, le acabamos de poner su collar Un collar que yo le compré muy emocionada cuando lo traímos Pero estaba súper grande Y ahora ya le está bien en el último El caso es que nada, vamos a coger su correa Y nos vamos a un parque aquí de Seattle Que ya fuimos, ¿cuándo vamos a ir al gaspar, Pau? Sí, será, como que si quieres que sea especial Pues vamos a ir a ese Sí, es un parque súper chulo Aunque ese ya lo has enseñado aquí, ¿eh? Lo he enseñado, es el parque que es una antigua fábrica Que enseñé cuando vinimos de visitas y antes Cuando Pau vino a hacer las entrevistas Y no hemos vuelto a ir, así que nos vamos a ir Que encima hace seis daditos sol Y vamos a aprovechar para estar en la calle Aquí sí, mi niña Sí Vamos Sí, mi amor Estamos en la puerta del Starbucks Hemos pedido un Uber Express Que nos va a recoger aquí Y nos ha cancelado Estamos llamando a otros seis minutos ahora de espera Mirad, que está temblando Hoy voy a tocar el césped Gigi, hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién va a tocar el suelo hoy? Un buen rato No solo para mear Estamos en el Uber y estaba pensando que no sé si dije en el vlog de ayer Como llevo tanto tiempo sin bloquear No sé si hemos contado que queríamos cambiar la mesa Ahí detrás de esta Pau No sé si hemos contado que queríamos cambiar la mesa O no O sea, yo sé que lo sé O sea, yo sé que lo sé, qué tontería Pero que no sé si lo he dicho en el vlog Entonces, quería recordar que ayer dije en el vlog Que hoy íbamos a cambiar la mesa Pero ayer por la noche llamamos a la tienda Y la mesa que queremos El mismo modelo que la nuestra Pero en redondo, en más pequeñito No está disponible hasta marzo Entonces no sabemos qué hacer Que realmente Bueno, no lo hemos enseñado bien la mesa Pero creemos que es muy grande Como que se come demasiado el salón Como que ya hay muchas cosas Entonces, eso Queríamos cambiarla Pero es un trope ahora Espera hasta marzo Que es lo que yo le digo a Pau Que en realidad es un mes y medio Pero... No sé No sabemos El caso es que mirad que tranquilita se ha quedado allí Mira Que ha entrado en plan Súper, súper, súper emocionada el coche Con tanta gente Con la gente se vuelve loca Es súper sociable Bueno, la raza en general Es súper sociable, ¿no, Pau? Leímos Sí ¿Vuelto ya? No Este es del party ya, ¿sí, no? Sí Pero espérate un momento Venga, Gigi, tu primer paseo Bueno, bueno, bueno Venga 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 ¡Gracias! 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 Por ejemplo, en el edificio donde viven Íñigo y Cris te dejan coger, o sea, tienen como piraguas Igual que el gimnasio, pues también tienen piraguas ¿En el edificio? Sí Y se lo está pasando súper bien, ¿verdad? En plan, te ven cuando se revuelve un poco sobre sí misma, en plan, no me gusta el collar, no me gusta la correa Pero no para, no para de correr para arriba y para abajo, se acerca a todos los perros, da igual el tamaño, se acerca a todo el mundo Súper sociable, me encanta ¡Yay! ¡Estás haciendo muy bien! Hemos seguido por aquí paseando y haciendo algunas fotos e interactuando con todo el mundo No he dicho nada de la fábrica, ya oí hice un vlog contándoos la historia Pero en realidad es eso, es una fábrica que se dejó de utilizar y se hizo parque Y tiene como la maquinaria así pintada, en colores, no sé, muy guay Y hay un parque para niños también Y mirad quién tenemos aquí Sí, mi amor, sí Estaba ya cansada de pasear Sí, estaba caer rendida esta tarde Quería subir, me la he puesto aquí y se ha intentado hacer, o sea, ha hecho un modo croissant Un rosquito, sí ¿Me la aguantas? ¿Vas al baño? Sí Venga No puede estar más bonita, que no, que no puede estar más bonita Y todo el mundo se le calababa, es una rompecorazones Nos acabamos de bajar del Uber, estamos ya en casa, mirad Pero nada, vamos a ir rápidamente al súper a comprar aguacate, leche de almendra Y necesitamos algo más, Pau Sí, en plan verdura Ya vamos mañana a la compra grande, ¿no? Ajá, vale Y hemos pensado que como hace tan buen día vamos a preparar la comida en casa y nos vamos a subir arriba a la terraza a comer Sí, está disponible Si no hay nadie que no Seguro que está disponible, ¿no? Un buen día, invierno, no sé Yo creo que sí, si no pues en la parte de la cocina donde la fiesta Sí Ahí también hay mini terraza Sí, vale Podemos ir ahí si no Y después de eso yo creo que me voy a poner a editar para mañana Porque esta noche seguramente vayamos a cenar por ahí Y esta mañana no fui al gimnasio, me lavé la cabeza para salir decente en el vlog Y esta tarde sí que quiero ir O sea que esta tarde va a ser de estar en casa editando Y luego haciendo deporte Y luego arreglándonos para ir a cenar Pues ya estamos en casa, solo hemos comprado Bueno, lo habéis visto en el súper Leche y dos aguacates El pavo ha bajado para quejarse de lo de las bicis Yo iba a bajar pero al final comemos solas dos y media Hemos decidido que es mejor que yo me quede O sea, hemos decidido que es mejor que me quede haciendo de comer Voy a hacer un bol de espinaca, sweet potato O sea, boniato Aguacate, huevo y cebolla Típico, pimentón, sal, no sé cuánto Lo voy a hacer por primera vez Espero que esté rico Que si alguna queréis hacerlo Que sepáis que lleva esos ingredientes Y que lo único que voy a hacer es pasar el sweet potato por la sartén Con pimentón, sal, pimienta y cebolla Todo cortadito, pequeñito Y luego ponéis como... Bueno, lo vais a ver Venga, voy a poner más lío Ponemos un poco de ajo Aquí ponemos un sweet potato He sacado dos Pero creo que con uno vamos a tener suficiente para los dos Y aquí un poco de cebolla Se pone a fuego medio Y hay que ponerle de especias Pimentón, pimienta y sal del Himalaya Que tiene muchos mejores beneficios que la sal normal Ponemos otra vez un poco de aceite de aguacate Bueno, hemos sacado las patatas Mirad que pinta Me ahogamos un poquillo la de espina acá, ¿vale? La vas a echar sal, pimienta, algo, ¿no? La de espina acá se rehoga más un poco Que no se salen de la sartén ¿Quién nos trae desde allí el platito? Gigi, ¿quieres comer? ¿Sí? Pues si me pones un poco Y mirad aquí el plataco Aquí un huevo que me ha salido feo Y aquí un huevo que me ha salido guapo ¿Qué os parece la pinta que tiene? Un plato en Instagram Un plato en la vida real Yo lo mezclo todo ¿Tú lo vas a mezclar, Pau? Yo creo que sí Más rico Buen profit No sé por qué lo haya hecho yo Pero, Pau, ¿cómo estaba? Estaba y sigue estando buenísimo Buenísimo, o sea, que Pau sigue comiendo Porque a él le he puesto medio guacate entero Porque quedaba más bonito para la foto Y yo como estoy en operación reducción En operación post-navidad Me da coraje, tío Porque no es que se note mucho Pero yo me lo noto Y me da coraje El cuerpo es muy desagradecido, tío Te pasas la vida haciendo deporte Y comiendo sano Y te descuidas dos semanas Y haces tracatrac Me da coraje, tío Es injusto, ¿o no? Me da coraje, tío Y luego hay gente que sin hacer nada Ni engorda, ni adelgaza, ni nada Bueno, el caso Que, nada Que estaba tremendo Me pongo así para que me dé la luz Porque si no estoy a contraluz El huevo, aunque parezca frito Es como la plancha En plan, una gotita de aceite de aguacate Que no engorda Como el aceite de oliva al calentarse O sea, el aceite de oliva es súper bueno Y que aquí no me coma nadie Es súper bueno Y es verdad, es súper bueno Pero no es bueno cuando lo calienta Entonces, por eso, para calentar Yo prefiero usar el de aguacate Antes prefería el de coco Y ahora me gusta más el de aguacate Porque considero que tiene menos sabor Y eso, y es bueno Y luego el boniato estaba súper rico Con la paprika y la cebolla, ¿verdad? Increíble Y las espinacas Pues nada, pues espinacas Pasan por la salte También estaban ricas Y mezclado todo Al final Pau también lo ha mezclado todo Y buenísimo Así que os recomiendo 100% que lo hagáis Eso aquí, los americanos Lo comerían tanto de comida Como de desayuno, ¿verdad? Que en realidad es bueno Porque lleva las fibras de las espinacas La proteína del huevo Los hidratos Del boniato Y que era el otro que llevaba Y la grasa del aguacate O sea que lleva un poquito de todo En un mismo plato Muy completo Yo me iba a poner a editar Pero tío, la verdad es que Me apetece sentarme en el sofá Tomarme un té Me comería un trozo de panetones Pero ya después de anoche Y esta mañana Ya no voy a comer más panetones Y eso, igual me siento ahí un ratillo Si no edito esta tarde Antes de ir al gimnasio Y de la cena Pues editaré esta noche Estaréis preguntando ¿Por qué no habéis subido a la terraza? Es que se nos ha olvidado Cuando ya estábamos comiendo Y dice Paula, has visto desde la terraza Súper bonita Y yo ¿Te has acordado? Porque yo no me acordado Eso era el hambre que teníamos Pau Ya subiremos otro día Ya nos vamos a subir ahora Con el café Así que nada Hasta ahora Me acabo de poner El pantalón de chándal Y sudadera Y estaba viendo O sea, justo me estaba viendo Al sofá Y estaba viendo aquí un regalo Y digo No hemos dicho nada De nuestros regalos de reyes Y es que no hemos tenido No, hombre, es broma Si hemos tenido Hemos tenido yo Este colgante De corazoncito De María Pascual Otro que tiene una luna Que ya os enseñaré Cuando me lo ponga Pau ha tenido Un jersey muy mono Que le traje de España Que compré en corte fiel Esto es un tripo De que pedió Y Amazon me lo ha querido mandar Así de regalo El Google Home Que le regalé yo a Pau Pero bueno Que en realidad Es un poco un regalo rebote Que ya está, ¿no? ¿Qué tienes ahí? ¿Chocolate? ¿Unda así? Eso es de la terra Cometelo Cometelo Que no haya más mierda En casa, por favor Y el panetone ¿Qué? Se tiene que acabar también Di ¿Que te han traído algo más Los reyes o no? No, nada más que eso Un Google Home Y el jersey Ya está Y una familia A7 Ah, es verdad Y a mí dos vuelos a España Ah, y también me han regalado Mi hermano me regaló Una cafa de sol Así como súper moderna Que todavía no me he puesto Por cierto Un jersey amarillo Florescente Muy chulo Que me encanta Mi padre otro colgante Que tiene tres estrellitas O cuatro Creo que eso ya lo conté Sí, por el amigo invisible Mi madre Un bálsamo de labios Y una crema de manos De L'Occitane Bueno, nada Que nos vamos a sentar A ver una serie Que vamos a empezar ¿Cómo se llamaba? El perfume El perfume Que es típica en plan Asesinato Y todo el mundo Buscar al asesino El caso es que bueno Que nos vamos a ver Netflix Aquí seguimos Nos quedamos súper fritos ¿Viste algo del capítulo? Vi un rato Pero muy poco Yo me quedé fritísima Fritísima, fritísima Fritísima, fritísima Nos despertamos a las seis de la tarde Bueno, nos sentamos a las cuatro Pues eso, dos horas de siesta casi Y ahora estoy buscando restaurante Para ir esta noche Son ya las siete Y todavía no he ido al gimnasio No sé si me va a dar tiempo Porque tenemos media hora Andando hasta el restaurante Ir media hora al gimnasio Aunque sea Una hora ya no me da tiempo Subir, arreglarme el pelo Igual voy mañana por la mañana Y ya está, no, Pau Que hoy no me da tiempo Siendo sincero, ¿no? Siendo sincero Te da tiempo de ir media hora O sea, más no No sé lo que voy a hacer Vamos a hablar con esta gente A ver si quieren quedar A las ocho y media A las nueve Y dependiendo de eso Hago Raquel preparándose para ir al súper No, al súper no Al gimnasio Como ella dice O sea, estaba diciendo Pau, ¿qué hago? Voy, no voy Se va a ensuciar el pelo Y me dice Raquel Si vas a seguir poniendo excusas No vaya y ya está Pero no repitan más Y ha sido en plan ¿Yo? ¿Excusas yo? Me voy O sea, no me da tiempo Hacer todo lo que haría Así que voy a hacer Solo mi rutina de ejercicio Y volando O sea, tengo media hora, ¿no? Son las de mi cuarto Sí, tiene media hora No está ahí en menos cuarto Y a las ocho salí de aquí Adiós Otro ¡Gracias! Pues lo he conseguido, ya estoy en casa Mirad que brillo traigo Y que coloretes, bueno es que encima ni me maquille Para ir, ya tengo aquí a mi Gigi saludándome Y nada, súper orgullosa de mi misma Porque no he hecho todo lo que quería hacer En plan, todo lo que hago normalmente Pero mejor poco que nada Y de verdad que es que Cuando Paul me ha dicho lo de las excusas Lo estaba pensando ahí abajo, digo tío que trabajo me hubiese costado Levantarme antes del sofá, buscar antes del restaurante Y bajarme antes del gimnasio y haberlo hecho todo A veces yo que sé, como que nos dejamos ya Por la pereza y de verdad Que la recompensa es mucho más grande si hacemos Lo que tenemos que hacer, me refiero no como obligación Sino que para mí, pues es importante Hacerlo, me sienta bien hacerlo Y lo que he dicho siempre, que para mí es como una prioridad En mi día, no es algo de si me queda tiempo hoy No, lo que pasa es que he vuelto vaga de las vacaciones Trevántate las siestas Y obviamente todos estamos más a gusto En el sofá Pero que son solo excusas, se aplica al deporte Y a cualquier cosa, en plan que hay tiempo para todo Y que pues eso, hoy no he tenido tiempo Para todo, o sea, para hacer todo lo que me hubiese gustado Pues hago menos, pero hago algo Y eso ya cuenta Y ahora me callo y me voy a la ducha Que tengo que ducharme, desmaquillarme Maquillarme y ver que me voy a poner Vestirme y salir por la puerta Y lo hemos conseguido Ya estoy arreglada Y nada, estamos llevando a luz porque llegamos tarde Ahora mismo es la hora en la que deberíamos estar allí A ver, ahora coge Pau la cámara Y os enseño la ropa Me he puesto este jersey de mango Que me compré en Navidad en España Y me puse el día 25 Bueno, literal me puse la misma ropa que llevo ahora mismo Me puse el día 25 y me encanta Me encanta el jersey La verdad, pues tiene el mango Y el jersey también es de mango Y mi bolso y el abrigo nuevo Que ya me voy a poner Qué guapa Venga, que ya está aquí Música Música Ya estamos en casa y Pau está limpiando lo que nuestra querida perrita A ver, no se ve A ver, no se ve